¿Has retrasado sus planes de comprar una casa debido a lo competitivo que fue el mercado en los últimos años? Si es así, escuche esto. El mercado actual es diferente. Aquí hay un vistazo a tres tendencias que son buenas noticias para los compradores de vivienda hoy. Número uno, tiene más casas para elegir. Desde la misma época del año pasado, el número de casas en venta ha aumentado aproximadamente un 50%. Por lo tanto, encontrar lo que estás buscando hoy no es tan difícil como lo hubiera sido el año pasado. Número dos, la guerra de ofertas han disminuido. En solo un año, el número promedio de ofertas en una casa cayó de 3.7 a 2.4. Eso significa que ahora puedes enfrentar una competencia menos intensa de otros compradores. Y número tres, tú tienes más poder de negociación. El 92% de los vendedores recientes negociaron con los compradores cosas como precios más bajos, reparaciones de la casa e incluso cubrir los costos del cierre. Con estas tendencias, tiene algo por lo que emocionarse. Entonces, si estás listo para iniciar el proceso de compra de tu vivienda, vamos a hablar. Si consideras que este video es de valor para ti, por favor, compártelo. Y muchas gracias. Soy Hernán Delgado, agente de Bienes Raíces, y estoy para servirle. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!